CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Mirada Financiera, un programa de BCI Corporate and Investment Banking. Hoy finalizó la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que decidió mantener los estímulos a la economía estadounidense. Durante dos días los consejeros de la FED analizaron las perspectivas del mercado laboral, la evolución de la inflación y las recientes cifras económicas. De las conclusiones de esta reunión conversamos con Javier Moraga, gerente de Sales and Trading BCI. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Finalmente la Reserva Federal decidió mantener los estímulos monetarios. Al parecer un enfoque más o menos igual al de mayo, pero hubo cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, la verdad que se había creado una gran expectativa respecto de esta reunión, básicamente por la interpretación que hizo el mercado de las palabras de Bernanke cuando tuvo que testificar en el Senado a fines de mayo. Y la verdad que hay pequeños cambios respecto del comunicado que hacen y de las respuestas que él dio en la sesión de preguntas y respuestas tras esta reunión. Y estos cambios dicen lo siguiente. Por un lado, las estimaciones que ellos hacen de crecimiento las corrigen levemente al alza, especialmente para el año 2015. No condescendientes con el Fondo Monetario Internacional que había correcido a la baja. Así es. Las tasas de desempleo también las corrigen a la baja. Es decir, ellos están viendo más optimismo en el mercado laboral y la trayectoria de inflación la ven muy moderada. De hecho, la corrigen levemente a la baja. En el comunicado ellos hablan o Bernanke manifiestan algún mayor optimismo respecto de las cifras que han estado saliendo en Estados Unidos y de la trayectoria que tiene tanto el consumo privado y la inversión y el mercado laboral. ¿Y eso podría incidir, por ejemplo, que comience un retiro de estos estímulos a lo mejor en forma gradual en segundo semestre? Exactamente. Estados Unidos está creciendo a un ritmo bastante bueno y debiera ser bastante mejor de no ser por los efectos negativos en crecimiento que han tenido los recortes de algunos gastos fiscales. Y probablemente, y de hecho Bernanke, que es otro cambio que hace, se manifiesta específicamente respecto del timing en el cual ellos retirarían el estímulo monetario. Y lo que dice Bernanke es que probablemente hacia fines de año, o más bien yo lo interpreto como durante el segundo semestre, probablemente en el cuarto trimestre, ellos comiencen a disminuir el ritmo de inyección monetaria que están haciendo. Pero no en forma de 85 mil millones a cero, sino que comienzan a reducir de a poco. No van a ser de forma paulatina. Y probablemente rebajen ese monto de compras de instrumentos financieros, que es la contrapartida que tienen que ellos dejan esa liquidez en el sistema financiero, que reduzcan esos montos paulatinamente hasta llevarlos a cero, probablemente en el inicio del año 2014. Hablemos de los efectos, porque la verdad que luego de esta conferencia de prensa de Ben Bernanke, las bolsas hicieron un cambio, los bonos del Tesoro aumentaron de una manera muy importante. También se pueden ver efectos en el dólar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, las reacciones en los mercados dicen que, de alguna forma, los mercados están de acuerdo con lo que dice Bernanke, pero generan alzas importantes en la curva de, como reacción inicial al menos, alzas importantes en la curva de rendimientos de bonos del Tesoro. Las bolsas que estaban relativamente planas caen y las monedas se deprecian frente al dólar. ¿Se puede haber una baja al dólar en los próximos días en nuestro país? Yo creo que no. Lo que vamos a ver probablemente es que el dólar se fortalezca a nivel global. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está sucediendo es que la economía americana está dando señales de fortaleza. Y esas señales de fortaleza, en algún minuto de este año, y especialmente el próximo, va a dar pie a un cambio en la política monetaria hiper expansiva que ellos tienen. Y esto va a significar probablemente una continuación de la tendencia apreciativa del dólar a nivel global, que nosotros creemos que es una tendencia que está recién comenzando y que probablemente con vaivenes, con cerruchos, se va a mantener, yo creo, por varios semestres. Javier, con respecto al aumento en los bonos del Tesoro, ¿podría tener algún efecto a nivel local, por ejemplo, en esta corrección a la baja que estaba pensando hacer el Banco Central en el segundo semestre? ¿Podría cambiar esta perspectiva? Sí, tiene la potencialidad de determinar, de hecho, o de modificar lo que el Banco Central tenga en mente. ¿Y por qué sucede esto? Porque si bien la economía chilena en el primer trimestre dio señales de debilidad más allá de lo esperado, y estas señales al parecer se están prolongando ya en este segundo trimestre, el Banco Central ya, digamos, anunció que en las próximas reuniones de política monetaria, los movimientos probables son mantener la situación como está, es decir, mantener la tasa en 5% o rebajarla. Y de hecho, las señales específicas en algunas entrevistas de consejeros del Banco Central apuntan a una baja de tasa de interés si es que esta debilidad de la economía local continúa. Uno de los efectos que ha sucedido es que el mercado ha descontado que el Banco Central va a recortar la tasa entre dos y tres veces durante los próximos seis a nueve meses. Y eso ha significado, a su vez, que el tipo de cambio ha iniciado una tendencia de depreciación por un menor diferencial de tasa contra la economía americana. Y por lo tanto, si las tasas de interés suben muy fuerte en Estados Unidos, este diferencial de tasa se va a achicar aún más, generando presión alcista adicional en el tipo de cambio local. Vamos a ver qué pasa, Javier, en los próximos días, pero por lo menos ya hay mayor certidumbre, porque obviamente que había generado un gran movimiento, una gran expectativa ante esta reunión de la Reserva Federal del mes de junio. Que estés muy bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias. La invitación a todos ustedes es a seguir en compañía de CNN Chile. Hasta pronto. CNN Chile y BSI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.